... ...y aquí Agua Buena de 8 años... ...venía de la Marquesa... ...entonces cuando yo llegué aquí... ...yo jugaba en las parcelas, tenía todo el campo... ...igual que los mapuches cuando estaban en el sur... ...que ellos tenían su territorio... ...hasta donde veían ellos era de ellos... ...aquí nosotros era casi igual... ...pero llegó un momento en que vino... ...la club valía y empezó a hacer cambios... ...pero nosotros lo arrastraron... ...como la última a chupar el mate. La persona que habla es Don Samuel Farías... ...Don Samuel hizo estas declaraciones... ...a principios del mes de septiembre... ...cuando los vecinos de Agua Buenas... ...agobiados por el incesante tránsito de los camiones... ...el explosivo desarrollo industrial... ...y la severidad de la fiscalización municipal... ...hacia sus propiedades... ...decidieron reclamar públicamente... ...Don Samuel llegó hace 53 años... ...a vivir en esta localidad... ...aledaña al cruce de Cartagena... ...junto a la autopista que conecta San Antonio con Santiago... ...más allá del límite urbano de la comuna. ¿Qué está pasando en Agua Buenas? ¿Qué preocupa a los vecinos? Lo explica clarito y con documentos en mano... ...la presidenta de la Junta de Vecinos... ...Valeria Velásquez. Tenemos la problemática con los empresarios... ...ustedes están viendo... ...los camiones pasan, se estacionan donde quieren... ...el pobre, la contaminación y todo... ...pero la problemática nuestra, que es fuerte de ahora... ...es que nosotros no podemos ni siquiera construir viviendas... ...por ser un barrio industrial nos dejaron fuera... ...la problemática y la preocupación... ...más bien dicho de todo lo de la comunidad... ...de mis vecinos que tenemos acá presente... ...que son algunos, faltan mucho... ...es que hoy en día están llegando citaciones... ...por cada queja que yo haga a un empresario... ...es como una represalia que nos llega a nosotros... ...de una citación al tiro al municipio. ¿Por las construcciones que no están regularizadas? No tenemos regularizados, debemos reconocer que antiguamente... ...aquí no se hacía regularización de terrenos... ...ni de viviendas, ni de nada... ...o sea, hoy en día estamos... ...esa es la problemática fuerte... ...aparte de todo lo... ...en los malestados que estamos... ...no siquiera tenemos alcantarillado... ...no tenemos nada acá en la comunidad. ¿Por qué tienen que soportar estos problemas... ...los habitantes de Aguas Buenas... ...si ellos o sus padres... ...llegaron al lugar mucho antes... ...que las industrias con sus cargas y sus camiones? La respuesta no es fácil... ...porque entendiendo que las ciudades... ...son conglomerados sociales en movimiento... ...que evolucionan... ...con personas que viven en constantes procesos dinámicos... ...son los planes reguladores... ...los que definen los márgenes del crecimiento urbano y económico... ...y estos planes reguladores... ...pueden ser intercomunales y comunales... ...los comunales que son instrumentos de planificación de nivel local... ...que regulan y ordenan la morfología y funcionalidad del tejido urbano... ...bajo una imagen objetivo... ...y aquí está el primer punto... ...el Plan Regulador Comunal se hace cargo del área urbana de la ciudad... ...y para el caso de Aguas Buenas... ...su territorio queda fuera de esos límites... ...ponga mucha atención... ...a lo que dice el alcalde de San Antonio... ...Omar Vera Castro... ...la zona de Aguas Buenas en particular... ...está regulada por el plano intercomunal Borde Costero Sur... ...ahí están establecidas las normas... ...y por tanto esta zona está destinada... ...para el desarrollo de empresas y de industrias... ...las que indudablemente deben cumplir... ...con todas las normas sanitarias, ambientales y técnicas... ...que correspondan a aquella empresa o industria... ...que no respete justamente esas normas... ...por supuesto debe y será sancionada... ...no sólo por el municipio... ...sino que por los organismos pertinentes... ...y que correspondan... ...ya sea la autoridad sanitaria... ...o ya sea nosotros la Seremi de Medio Ambiente... ...lo que implica incluso la clausura... ...y el término de la autorización de funcionamiento. Claro que la explicación oficial... ...por rigurosa y técnica que sea... ...no resuelve el problema... ...que diariamente sufren los habitantes de Aguas Buenas... ...el Plan Regulador Intercomunal de Valparaíso... ...Satélite Borde Costero Sur... ...del Ministerio de Vivienda y Urbanismo... ...vigente desde el año 2006... ...define esta localidad como zona industrial... ...¿alguien le preguntó a los habitantes... ...antes de definir el futuro de su territorio?... ...los lugareños dicen que no. Profundad de todas las autoridades... ...yo principalmente me voy en contra de las autoridades... ...porque en general no nos han apoyado... ...el hecho de que nosotros no supiéramos de... ...de este tema del cambio... ...ya es que alguien omitió... ...o favorecieron ciertos sectores... ...entonces eso es lo que... ...a nosotros nos afecta... ...a nosotros nos dejan en tierra de nadie... ...porque de partida si esto se venía... ...esto está programado hace mucho tiempo... ...o sea imposible que no esté programado... ...de un día para otro... ...esto no se está improvisando tampoco... ...entonces nosotros teníamos el derecho... ...de saber qué es lo que estaba pasando. Con el plan regulador no lo dejan construir... ...en nuestro propio terreno... ...que no lo hemos robado... ...es esfuerzo de herencias... ...de nuestros antepasados... ...entonces que me digan a mí... ...sabe el cambio sobre suelo... ...usted se tiene que ir... ...no me puede hacer caza... ...no se puede ampliar... ...pero ellos no miraron el costo... ...que teníamos nosotros. Tienen razón los reclamos... ...de don Hernán Toro... ...y el histórico habitante de Aguas Buenas... ...Samuel Farías... ...sobre los inconvenientes... ...que en lo cotidiano les causa... ...el Plan Regulador Intercomunal... ...con sus definiciones... ...pero atención... ...que el reclamo de los vecinos... ...de esta localidad aledaña a San Antonio... ...bien podría ser el reclamo... ...de quienes habitamos el área urbana... ...actualmente sometida... ...a la arbitrariedad... ...de las modificaciones... ...que podrían cambiar para siempre... ...las condiciones de vida... ...por ejemplo... ...en el Fundo de Yoyeo... ...en el sector de El Trigal... ...o el Fundo Miramar... ...donde los ojos ambiciosos... ...del crecimiento económico... ...a cualquier precio... ...están posados... ...hace rato... Rechazo alcalde. Consejal... Rechazo alcalde. Consejal no. Consejal Manso. Aproba alcalde. Consejal Lucas. Aproba alcalde. Consejal Río Bosa. Este es alcalde. Consejal Cualquiera. Rechazo alcalde. Consejal Miranda. Aproba alcalde. Aproba alcalde. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! De hecho, en febrero del año 2018, el Consejo Municipal de San Antonio aprobó que una parte del Fundo Miramar en el sector oriente de la ruta de nuevo acceso al puerto sea grabada en la proposición de modificación del nuevo plan regulador de San Antonio. Y esto se hizo para atender a la propuesta presentada por el asesor urbanista de la Municipalidad Miguel Ross, surgida de una solicitud de la empresa Agunza, que tiene bajo su poderoso brazo un proyecto para instalar un almacén extraportuario en esta zona. Y esto pasa porque San Antonio no tiene un plan regulador actualizado. De hecho, el plan vigente es del año 2006, porque el nuevo proyecto quedó tan mal hecho que tuvo que ser desechado. Habla una experta en el tema, Silvia Dualde, arquitecto con experiencia en el diseño urbano. Yo creo que no es bueno empezar a hacer modificaciones de forma aislada. Ya el tema ciudad es un tema que involucra muchas variables, por lo tanto, se debe ver de manera completa, no por parte. Además, estamos frente al crecimiento del puerto con este anuncio del megapuerto. Por lo tanto, se debiera hacer una planificación urbana acorde también a este gran proyecto. Y haciendo modificaciones aisladas, la verdad es que me cuesta entenderlo bien. Los planes reguladores comunales son elaborados por los asesores urbanos, generalmente arquitectos de cada municipio, aprobados posteriormente por los consejos municipales e informados favorablemente por las secretarías regionales ministeriales de vivienda y urbanismo. Son objetos de consulta pública, pero también, como ha quedado demostrado muchas veces, pueden ser manejados en pos de intereses económicos que no necesariamente resguardan el bien común. Por eso es importante la lucha que han iniciado los vecinos de Aguas Buenas. Una lucha que tan pronto se hizo pública, dejó en evidencia la vulnerabilidad de las personas ante la industria, los riesgos del manejo de sustancias a metros de las casas, la arrogancia del dinero por sobre la calidad de vida de la gente. Estamos aburridos siempre haciendo denuncias, siempre por las mismas, o sea, las mismas faltas que cubren los mismos empresarios. O sea, ellos no tienen conciencia con la comunidad. Nosotros hemos vivido desde siempre acá. Yo ya lo dije anteriormente, esto acá siempre existía una comunidad. Yo no sé cuándo se cambió, dicen que es del 2006. Aquí a la comunidad nadie le informó que esto ya era zona industrial. Pero los empresarios cuando llegan a nuestra comunidad tienen que ser respetuosos con la comunidad. Ellos vienen llegando. Ellos vienen, ellos debiesen hacer las cosas como corresponden. Una faena industrial que contamina una vertiente dañando a varias familias, los camiones que transitan a su antojo, decisiones que se toman en oficinas bien lejos de la realidad de las personas y el progreso que avanza implacable e indolente. Ya pasó con Juan Aspé, en el corazón mismo de San Antonio, y de hecho los vecinos de la población San Pedro de Yoyeo ya han manifestado sus miedos por problemas similares. ¿Qué pasará con Aguas Buenas? El alcalde Omar Vera da una luz de esperanza cuando habla de interceder ante el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para modificar el Plan Regulador Intercomunal de Valparaíso, satélite Bordecostero Sur. Hay que hacer una diferencia. Una cosa es el plano regulador de la zona urbana, que no llega aquí, y la otra es el plano intercomunal Bordecostero Sur, que aborda desde Algarroba hasta San Antonio, y que fue elaborado y desarrollado por la Secretaría Regional Ministerial de la Vivienda y Urbanismo. Nosotros estamos planteándole a la Ceremi el poder actualizar justamente ese plano intercomunal con la debida participación de los vecinos, de tal manera de que se pueda resguardar a los vecinos, familias, que originarios de esta zona de Aguas Buenas le dieron vida a este sector. Eso en lo formal, porque el alcalde tampoco habla de plazos, no dice cuándo, no dice cómo. Y es que el tema de fondo, que es el ordenamiento territorial de la comuna, es demasiado complejo. San Antonio simplemente no ha sido capaz de coordinar su explosivo desarrollo portuario con el crecimiento de la urbe, porque mientras los terminales locales consolidan al puerto más importante de Chile, la ciudad tiene un déficit habitacional, carece de parques y de áreas verdes de calidad, y además sufre con una precaria y débil conexión vial urbana. Creo que las zonas en San Antonio son bien complejas, por muchas cosas, o sea, la geografía es bien compleja y además la vialidad es muy compleja y tenemos un déficit de territorio apto para la vivienda. Por lo tanto, se debiera atender o se debiera resguardar este espacio de extensión urbana que abarca esa zona donde pretenden hacer este cambio de uso de suelo. Y si lo llegan a hacer, no se está protegiendo, se está perdiendo. Y es que mientras por un lado siguen moviéndose millones de toneladas de carga por el puerto más importante de Chile, por el otro la ciudad crece a ciegas, sin las reglas claras de un plano regulador que define específicamente cuáles son las áreas habitacionales y cuáles van a ser en definitiva las áreas para el desarrollo industrial. No tener un elemento tan importante como un plan regulador atenta sin duda contra la calidad de vida de los sanantoninos que nos preguntamos en este año 2019 ¿Cuál es el San Antonio que queremos habitar? Hugo Espinosa, Patricio Núñez, Julio Orellana, Juan Olivares, Canal 2 de San Antonio. ¡Gracias!